Miércoles de la 32ª En aquel tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes, y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió lavando a Dios a grandes gritos, y se echaba por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, no han quedado limpios diez leprosos, y los otros nueve, ¿dónde están? No ha vuelto más que un extranjero para dar gloria a Dios. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje de los diez leprosos curados, solo uno, y es un extranjero, vuelve a dar gracias a Jesús. La breve oración de los diez es ejemplar, cuando ellos dicen, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Pero luego, nueve de ellos se supone que son judíos, ellos no regresan. Solo un samaritano, que era mal visto por los judíos. Los otros nueve, ¿dónde están? Pregunta Jesús. No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios. La lección que da Jesús va dirigida a los paisanos. Los del pueblo elegido son, a veces, los que menos saben agradecer los favores de Dios. Mientras que hay extranjeros que tienen un corazón más abierto a la fe. Nosotros empezamos nuestra celebración eucarística con una súplica parecida a la de los leprosos. Decimos, Señor, ten piedad. Y hacemos bien, porque somos débiles y pecadores, y sufrimos diversas clases de lepra o pecados. Pero, ¿sabemos también rezar y cantar dando gracias? Me parece que una de las cosas que se ha ido perdiendo en nuestros días es el valor de la gratitud. Solo piensa. ¿Cuántas veces al día dices gracias? Vivimos en un mundo tan mecánico que se nos olvida que detrás de la mayoría de los dones o beneficios que recibimos, está alguna persona a la que seguramente le haría mucho bien recibir un gracias. No importa si lo que la otra persona hizo por ti, lo haya hecho por obligación. Agradecer ensancha el corazón y nos introduce a la esfera de Dios, que aun siendo Dios, se hizo hombre y se dio por nosotros. No dejemos que nuestras prisas, el mecanicismo, la distracción o la soberbia nos ganen. Aprendamos a decir gracias. Verás que de la misma manera que ese gracias a Jesús le cambió la vida al samaritano, así será sin lugar a dudas en nosotros si sabemos agradecer. Pues todo en esta vida es don que hay que agradecer. Los varios himnos de alabanza en la misa, el gloria, el santo y tantos salmos de alegría y acción de gracias nos salen desde dentro reconociendo los signos del amor, de amor con que Dios nos ha enriquecido. Solo sabemos pedir o también admirar y agradecer. Hay personas que nos parecen alejadas y que nos dan lecciones porque saben reconocer la cercanía de Dios. Mientras que nosotros, tal vez por la familiaridad y la rutina de los sacramentos, por ejemplo del perdón que Dios nos concede en la reconciliación, no sabemos asombrarnos y alegrarnos de la curación que Jesús nos concede. Debemos cultivar en nosotros un corazón que sepa agradecer a las personas que nos rodean y que seguramente nos llenan de sus favores y sobre todo a Dios. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.